La verdad que estaba muy contento por asistir acá y conocer esta parte tan importante que es de ver a Zategui, ¿no? Entonces, así que estaba muy motivado por venir. Hubo profesores que trabajaron previamente con el tema de currículum, con el tema de qué nos depara después de la secundaria, ¿no? La preparación de la escuela secundaria para seguir en el mundo del trabajo. Así que con respecto a eso, profesores trabajaron. Es una experiencia muy positiva porque de alguna manera es insertar a los chicos en la cultura del trabajo, que conozcan lo que es una fábrica, cómo se procesan distintos productos para aquel que va a continuar sus estudios o para los que no, pero sí van a tener la posibilidad de conocer una fábrica, conocer algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo propiamente dicho. Acá en este parque tenemos 56 fábricas y hay otros mini parques industriales que más de un chico en el tiempo va a tener la posibilidad de insertarse a men de los que van a, de los mini parques que van a venir. Así que por eso nuestro agradecimiento al intendente que permanentemente se preocupa y se ocupa por el futuro de los chicos de, en este caso de la secundaria básica o escuelas medias. Es un impacto sumamente positivo, ellos vienen contentos, ya vienen motivados como dijo la directora y bueno, empiezan a recorrer y ven que Berazategui está creciendo con sus empresas y la verdad que es muy provechoso para ellos, para conocer no solo las empresas de Berazategui, sino también ver en el futuro, como dijo José, alguna tendencia para su futuro trabajo. Hay una relación muy buena, excelente diría yo, entre la municipalidad, entre los directores de las escuelas, los docentes, el consejo escolar y bueno, esto se ve reflejado en estas salidas y en un montón de actividades que se están haciendo desde el municipio a favor de las escuelas, en visitas al consejo deliberante, al parque industrial, a la legislatura y bueno, eso se ve en la buena relación que existe. Así que provechosísimo para las escuelas. ¡Gracias!